El Canceurino de la Manuca El Canceurino de la Manuca El Canceurino de la Manuca Esta es la casa que yo le decía Que al dentro de ella la puerta se abría Esta es la casa que yo le decía Que al dentro de ella la puerta se abría El Canceurino de la Manuca El Canceurino de la Manuca El Canceurino de la Manuca Los dueños de casa de pronto yo Donde fue nacido el divino Dios Los dueños de casa de pronto yo Donde fue nacido el divino Dios El Canceurino de la Manuca 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 Y la fe de la madrugada, y yo no me canso con ella, porque no me convirá A la una y la dos, y la fe de la madrugada, y yo no me canso con ella Porque no me convirá ¡Toy, toy, toy! Como se verán con ella, a la una y la dos, y la fe de la madrugada, y yo no me canso con ella Porque no me convirá Yo tengo en tiro, es con mi buen mesía ¡Toy, toy, toy! ¡Ay, ay, ay!